Música Hoy os traigo el primer vídeo colaborativo de mi canal que lo voy a hacer con Frances Gasco de El Paco Zoico que tenéis, bueno, pues el link aquí en la descripción aquí abajo y vamos a hacer la segunda parte de la colaboración que hemos comenzado en su canal ¡Bah! Este es duro, mira Donde estamos haciendo básicamente un reto en el que igual nos hacemos preguntas para ver quién es el que más sabe de biología y eso y tenemos que ver si aceptamos o fallamos determinadas preguntas y bueno, pues hay una serie de huevos que algunos están duros y algunos están... Crudos Crudos, no duros, blandos y... si y que dice jajajajaja jajajaja Estaba duro estaba, estaba duro ¡Oye cabrón, estás acabando con todos los dudas! jajajaja Bueno, en caso, que cuando... que cuando fallamos una pregunta el... el otro nos tiene que estampar una cosa en la cabeza Viene a ser un huevo, a poder ser de gallina Sí, tenemos ahí uno de tiranosaurio todo guapo, ¿sabes? Venga, vale ¿Vas tú o yo? El techo de la flor, el último La última pregunta ha sido si la flor era el aparato reproductor femenino de una planta y Paco ha respondido efectivamente que es falso, porque las flores pueden tener estandres Y ya está Eso es la noticia Vamos a ver tú, que daño los tías que tenemos los huevos duros Pregunta ¿A los tardígrados se les conoce como osos de agua? ¿Osos de agua? ¡Sí, es verdadero! Ya está, ¿has visto? ¡Qué fácil! Venga, siguiente, te voy a joder La madre que te parió Ah, no, esta es fácil, venga Bueno, esta, sí, sí, esta te la voy a hacer Los equinodermos tienen simetría bilateral ¿Verdadero o falso? En principio, los equinodermos tienen simetría pentarradial No está, pues entonces es ¿Verdadero o falso? Entonces es falso Es falso A ver, había una movida en la universidad Y es que... Es que había una movida bastante gorda Porque es que luego resulta que la placa madrepórica está a un lateral de la boca Con lo cual ya se crea una asimetría Y ya tendríamos una asimetría Se considera que el animal es asimétrico por esa mierda Pero si no fuera por eso, sí, tendrían simetría pentarradial Nosotros somos bilaterales Tenemos una izquierda y derecha Y tenemos una parte anterior y una parte posterior Y tenemos una región ventral y una región dorsal Pero los equinodermos, los erizos de mar, las estrellas Pues eso es lo que tiene que... Son estrellados, ¿sabes? ¡Hombre, Patricio! Yo quise nacer estrella y nací... Venga, te toca, Paco ¿Cuál de los siguientes nombres no corresponde a un hueso? A. Falange B. Clavícula C. Astrágalo D. Calconeo ¡Astrágalo, tío! Es que está tan guapo, astrágalo, tío ¿Cuál es tu respuesta final? Astrágalo Calconeo ¿El calconeo no es un hueso? Es el calcáneo Es el... ¡Ah, mierda, mierda! ¿Y el astrágalo qué hueso es? El astrágalo es del tobillo Tío, es que se me da fatal O sea, el tema de los huesos a mí se me da fatal Pues el astrágalo y el calconeo, de hecho, son dos huesos que son de los tarsales, de los del tobillo ¿Qué huevo quieres? Uff, es que están todos blandos ya, tío Venga, vale, ese, ese ¿Cuál? Ese, 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 ese ¿Listo? ¿Seguro? Dios, qué asco, tío Qué asco, tío Dios, mira de la mano, tío ¡Guau! Como me ha dolido, chaval Es que duele la cascada al final Voy a poner una lavadora solo de toallas, servilletas Por Dios, qué pestazo, qué ascazo Sí, tío, huele como huevo Huele como a huevo ¿Cuánto vamos? Tú solo has fallado Para saber cómo Has fallado a postalos No, la de calconeo no la ha fallado a postalos Me la he comido Ah, es que estos son huevos que me he estampado Así de por ya, sí, vale Vamos los dos Es que estaba viendo muchos huevos y digo Tío, ya hemos hecho cinco bremosas Hemos hecho cuatro Ya hemos quedado una para cada uno Bien, vale, pues Esta te la vas a comer Bueno, pues nada, última ronda Venga, tú que eres de comportamiento Estás jodido Yo no sé comportarme Sí, mira La imitación es una forma de aprendizaje A. Asociativo B. No asociativo C. Latente Y D. Súbito ¿Asociativo? No ¡Claro! Había que decir asociativo Bueno, es un tipo de aprendizaje no asociativo Dentro del aprendizaje no asociativo Tenemos el aprendizaje social y el latente Y el social Se encuentran la imitación y el realce Pues la imitación es un tipo de aprendizaje no asociativo Tiene sentido Al fin y al cabo Tú puedes estar imitando sin necesidad de comprenderlo Efectivamente De hecho, los seres humanos nos caracterizamos por O sea, aprendemos por imitación y por repetición generalmente Cuando vayas a practicar un deporte O cuando vayas a hacer lo que sea Te van a decir que para hacerlo bien Tienes que repetirlo mil veces Exacto Pero si eres una persona que tiene una capacidad de imitación muy buena Necesitará muchas menos repeticiones que la persona que tenga menos capacidad de imitación Y ya está La parangana Elija un huevo Elijalo tú Me da igual Es que quiero estar en partida de guapo Mientras no salte por aquí Te lo voy a estampar así en plan en pico, ¿sabes? Por Dios Venga Cuéntanos un chiste Paco Algo Esto es una esponja Pero es que no se te ha estampado bien Espérate Hostia, que me queda una pregunta a mi Bueno, da igual Tiene que aprovechar Que es la última pregunta de Paco Y ya ha terminado con todo Con tus peinados preferidos En serio me estás haciendo un peinado con huevo Sí, tío Qué asca Ya, pero se te va a nutrir el pelo que flipas Me parecen un pelo suave, sedoso y hermoso Y no uno pintado de mono brillo Sí, no, venga, te toca Qué asco, por Dios Las aves Buah Ya empezamos mal con pájaros Aparecen En el cretácico inferior ¿Verdadero o falso? No sé si hay un cretácico inferior O sea, imagínate Tenemos triásico, jurásico, cretácico Y podemos generalizar En cada uno tiene sus inferiores y superiores El superior es el que está ya tocando el siguiente Yo creo que en el falso Creo que en el superior Es falso la respuesta, ¿no? Sí Vale Qué cabrón, ¿no? Muy bien Solo que aparecías en el jurásico No el cretácico superior O sea que Casi, casi la lías Ah, vale, vale, vale Es falso, es falso Es falso, es falso Casi la lía Da igual, pero me tienes que estampar un esto Te tengo que estampar un huevo He dicho Porque es el último huevo He dicho el cretácico superior, ¿no? Tenemos que intentar romperlo así, ¿vale? ¿Lo has probado hacer alguna vez? No, la verdad es que no Venga, pues Vamos Una Una, dos, tres ¿Estás seguro que es blando? Así no se va a romper jamás Sí, te he dicho Mira cómo se mueve Así no se va a romper jamás Rompelo, rompelo, venga Así no se va a romper jamás Así no se va a romper jamás No, no se puede romper un huevo así Vámonos Pues nada Con este pelo suave, sedoso y hermoso Nos despedimos Sí, ya nos vamos a despedir Recuerda Si te gusta el canal Suscríbete Y no olvides darle a la campanita para recibir notificación en caso de que suba vídeo nuevo También recordar que tenemos un email Él tendrá el suyo y yo tendré el mío Cada uno tiene su email, sus campanitas y sus cosas Aquí no mezclamos Y nada, pues si te ha gustado el vídeo le das el like Ah, por cierto, acordaos Suscribiros al canal de Paco Que la primera parte está muy guay Iros a la primera parte de este vídeo Tendréis que haber ido antes de verlo Antes de ver esto Pero bueno, si queréis ir a la primera parte También está muy guay Y nada, pues todos contentos Por huevos Hasta otra Algúr, yogur Es duro Es duro Sí Más tiempo No puedo No puedo No puedo Adiós